jornada número 13 y estamos los tres otra vez nos vamos a tato pani pani es agua y tato caliente agua caliente es donde están los los hot hot water spring hot springs ahora cuando lleguemos los veremos cinco horitas de recorrido ayer tuvimos ahí un remeneo por la barriga pero ya estamos bien se ve que vino bueno ya os contaremos que hemos pillado un parásito que ya nos dijo el hermano de carmen que es médico nos dijo creo que es tal así que ya os lo contaremos por más calma pero parece que hoy nos respeta así que queremos no cagarnos encima menuda caída un saludo y una muy en un saludo muy en muy comida todo y el y aquí y y Después de 20 kilómetros y a las 3 de la tarde, está Topani, donde están los hot springs y aquí es el palacio. Vamos a ver los hot springs de aquí de Topani. A ver si podemos remojar la barba en el aceite. Bueno, pues aquello de allá es un hot springs. Dos piscinitas pequeñitas, uno para tíos y uno para tías y poco más. Ya está, lo que hemos visto ya no hay nada más. Resumen del día 13. 20 kilómetros más. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, y que Topani se ha fallitado la barba. Un mes, lo menos con la barba. Un primicio. Bueno, nada. Yo estoy ya, me estoy más muerta que ayer aún. Me ha empezado a doler hoy la rodilla, que no me había dolido en todo el trekking. Que está mayor, que está mayor. Me ha dado por el culo. Bueno, la rodillera que no la quería estrenar la ha tenido que estrenar hoy. Pero nada. 20 kilómetros hemos hecho hoy. 20. Y ahora estamos a unos cuantos. A 1.200 metros. Llevamos dos días bajando, bajando, bajando. 23 kilómetros ayer y 20 hoy. Y mañana nos metemos en 2.800. Vamos a subir 1.600 el tirón. Ya hay un chaval italiano que ha dicho, yo no llego. Yo me lo voy a coger con dos días, que yo no... Pero nosotros lo veremos. De momento, saldremos. Ya veremos. Es que yo estoy ya, entre ayer y ayer y ayer, que más me he cansado, eh. El trayecto está chulo porque vamos bajando y vamos viendo... Hemos caminado el paisaje. Y ahora ya es verde todo el rato y ya no se ve nieve. Y no hace frío ni nada. Pero, joder. Es que no paramos de caminar. De vez en cuando abrimos el mapa y hemos dado una vuelta ya, pero que... Que te cagas. Pero bueno, mañana desde donde vamos, si llegamos, se ve la napurna 1. Así ya vamos terminando porque nos quedan 3 días. Mañana, pasado y el otro. Y ya nos vamos a tocar a descansar y todo eso. Vale, pues eso es la reseña de la número 13. Mañana ya, 14. Ahora sí que te da 14. Vale.